Estamos de vuelta en Zona Deportivas del Estadio El Trébol, hoy en nuestro segmento Ban Rural para platicar con una de las nuevas figuras de Municipal y sin lugar a duda la gran figura del torneo de apertura, Matías Rotondi. Bienvenido, feliz año. Qué bárbaro el torneo que tuviste. ¿Cómo estás, Matías? Bueno, feliz año. La verdad, contento con este gran torneo, con este primer año en la Liga de Guatemala. La verdad que se me dio todo como tal vez no lo hubiese imaginado antes de llegar a la Liga y bueno, acá apenas saliendo de los festejos y ya muy contento de llegar acá a Municipal. Antes de entrar al tema de Municipal, me imagino muy agradecido y guardarás grandes recuerdos de la experiencia malacateco con quien te vas campeón. Sin ningún tipo de duda, la verdad que la gente me tomó mucho cariño. Nos fue muy bien, me fue muy bien en lo personal. Eso se me hizo muy difícil para tomar una decisión como irme de Malacatán. Pero bueno, siempre uno quiere seguir creciendo, uno aspira a mejorar y llego a un gran club que con muchas expectativas, con muchas ganas de seguir demostrando de lo que soy capaz y de que nos siga yendo bien. Claro. Cuéntanos de tu etapa formativa allá en Argentina. Nos contabas que eres de una región del norte. Del norte de Argentina, pero toda la etapa formativa la hice en Argentinos Juniors. Sí, el club de Diego Armando Maradona. Sí, Diego Armando Maradona, entre otros. Sí. Se caracteriza, es un club chico, pero que saca muchos jugadores. Siempre se caracterizó por sacar buenos jugadores. Hice toda la etapa formativa, estuve en selección sub-15, sub-17. Llegué al plantel de primera, justo en el año 2010 que salimos campeones. Era juvenil, tenía 16 años. Sí. No tuve la chance de debutar, pero sí que estuve en el plantel y fui a la banca y todo, ¿no? Esa fue mi, digamos, mi formación. Pero, y paralelo a eso hay que decir, estuviste en la selección sub-17, en el sudamericano que quedan sub-campeones y luego en el mundial que es en Nigeria, ¿verdad? Correcto. Perdemos la final por penales con Brasil. Sí. Quedamos sub-campeón y luego en el mundial tuvimos un traspié quedando afuera con Colombia, un partido que íbamos ganando 2 a 0, un penal, nos echan al central y nos dan vuelta al partido. Pero la experiencia de haber jugado un mundial y un sudamericano con la selección es algo que nos va a quedar para toda la vida, ¿no? Claro. ¿Quiénes son de los que más destacan de aquella selección hoy día? ¿Quiénes son de la selección? Mirá, está el Dibu Martínez, hoy en día está brillando en la selección y en Inglaterra. Taliafico que está en el AAC. Claro, Taliafico, por supuesto. Tenemos ahora Espíndola que está en nuestra liga con Cobán. Sergio Araujo que está en Grecia, en el AAC. Keiko Villalba que jugó en México. Hay varios que... González Pires que estuvo en Estados Unidos, ahora se volvió a River. Claro. Hay varios que triunfaron, así que teníamos una gran selección. Lo que pasa es que Argentina saca tantos jugadores, ¿no? Y tú, bueno, cada uno va viendo cómo va haciendo su trayectoria. ¿Tenías en vigas, digamos, la ecuatoriana más común para un jugador argentino? ¿La dominicana? ¿Cómo llegas a jugar allá? Exacto. Mirá, sí, fue mi primera salida de Argentina al extranjero. Tenía un amigo jugando en esa liga, era una liga muy nueva. Creo que este es el sexto año de la liga. Sí. Y en ese momento estaban... No me estaban saliendo las cosas como esperaba en Argentina. Había salido de Argentinos Juniors, estuve en Temperley, un equipo grande pero que estaba en tercera. Sí. Y sentía que necesitaba un cambio. Necesitaba un cambio. Había tenido oportunidades para salir. No lo había hecho en su momento y se me dio esa posibilidad y me arriesgué. La verdad, soy un aventurero. Me gustan esas experiencias y me fui. La verdad que fue para bien porque ahí empiezo a remontar de vuelta mi carrera. Claro. Tal vez había bajado un poco y fue una buena experiencia, la verdad. Desde ahí ya no volví a Argentina y la idea es, bueno, quedarme mucho tiempo acá, si Dios quiere, y seguir creciendo, como te digo. Muy bien. En Honduras, sí, pues ahí digamos, fue como una reactivación, ¿no? Del Matías goleador. Correcto. Lo que pasa es que, bueno, el año anterior que estuve en Dominicana fue el año de la pandemia. Sí. Entonces, solamente fueron dos o tres meses de torneo. Fue una etapa difícil para todos. Para mí también. Me costó mucho estando todo el año en Dominicana solo, encerrado en un departamento, entrenando por Zoom. Hasta que, bueno, me sale la posibilidad de irme a Honduras y me gustó porque era una liga más competitiva, era una liga mucho más fuerte. Y ahí empiezo otra vez a marcar muchos goles, a que me vaya muy bien y a tener varias ofertas que el día de hoy, bueno, me trae hasta la Liga de Guatemala. Exactamente. Y, bueno, el interés de Municipal, creo que Municipal fue oportuno en el momento que te busca, ¿no? Porque es cuando empiezas a hacer muchos goles. Sin embargo, en la recta, al final del torneo, ya como que despierta esa conciencia de Matías Rotondi, porque Malacateco va avanzando hasta el punto que llega a ser campeón y, obviamente, ahí ya todo el mundo se fijó en ti, ¿no? Pero creo que solo faltó que el recogebolas de Comunicaciones te llamara también para convencerte. Pero creo que Municipal ya había hecho, ya se había adelantado un poco a lo que fue un interés muy amplio de varios equipos, no solo de Comunicaciones, en buscarte. Sí, obviamente, al finalizar el torneo, claro, con el gran torneo que tuvimos, en lo personal también me fue muy bien. Fueron varios equipos interesados, sobre todo acá en la Liga de Guatemala, también en varias otras ligas. Pero sí, como había dicho antes, el interés tal vez de Municipal fue de los primeros, fue el equipo que primero puso sus ojos, que fue un interés concreto y, bueno, como había dicho, había dado la palabra municipal, no podía quedar mal y también era el club que quería llegar, ¿no? Porque viéndolo desde afuera siempre me gustó y quería llegar acá y hoy en día, la verdad, estoy pasando por unos días muy lindos, unos días muy contentos de poder ser parte de la historia de este club y esperemos empezar a escribirla en este torneo. Está el lado emocionante de lo que el torneo te puede deparar, en el sentido de que a Cardoso le gusta plantear funcionamientos ofensivos, las características de los jugadores de Municipal con los que vas a estar jugando, pero al mismo tiempo también el lado de la presión, porque Municipal ya dos años de no ser campeón y la gente se empieza a desesperar. Obviamente, como club grande, estamos siempre con la mira y con la presión de conseguir títulos, estoy bien comprometido con eso, pero siento que tenemos los jugadores, por lo que pude ver, tenemos un plantel muy competitivo, con buen pie, como digo, y sobre todo la idea que propone el profe, que es de ser protagonista, ¿no? Entonces, acoplarme de la mejor manera, aportar mi granito de arena, pienso que no hay superhéroe en esto, hay uno solo que es Messi y hasta el día de hoy le está costando ganar partidos solos, entonces como grupo y como plantel tendríamos que sacar esto adelante y ir por la 32, que es la afición y nosotros queremos. Excelente, muchos éxitos Matías, bienvenido. Muchas gracias, un placer.